Buenos días amigos y amigas, hoy quiero mostrarles este tabachín en otro color, miren que bonito, se ve entre rosita me encanta este color, este tabachín tiene las hojas más chiquitas que el amarillo que les estaba mostrando en otro video también se da por semilla, voy a ver si veo unas semillas para mostrárselos aquí está una, aquí están las semillas, esta ya se abrió ya tiró las semillas, luego habrá más plantas, aquí está en esta vaina está la semilla, vamos a ver si se abre para que vean cómo es la semilla ya se abrió, vamos a ver si está buena la semilla miren, aquí está la semilla la grandecita mamá dio dos semillas buenas estas las voy a sembrar de nuevo para tener más planta y más flores pues como les he platicado en otras ocasiones estas plantas o estos arbolitos se dan por semilla no necesitan muchos cuidados ni mucho riego y es planta de sol bueno, hasta luego amigos hasta luego Gracias.